A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia Solo Dios puede educarme Solo a Él debo obediencia Hasta que fuiste carcelero Yo era tuya, compañero Hasta que fuiste carcelero Voy a tatuar me la piel Tu inicial, porque la mía Pa' acordarme para siempre De lo que me hiciste un día De lo que me hiciste un día Voy a tatuar me la piel Tu inicial, porque la mía Pa' acordarme para siempre Y recordarlo tú a la vida De lo que me hiciste un día 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 Gracias por ver el video.